Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva. Y ¿quién es el que bautiza? Cristo es quien bautiza. Pero ¿quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y Cristo vive en mi a su nombre gloria. Y Cristo vive en mi a su nombre gloria. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. Vamos dos a la palabra de Oba, con banderas y armas. Vamos dos a la palabra de Oba, con banderas y armas. Y así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios, y así, 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 así se alaba Dios. Y así, así, así se alaba Dios. Y así, así, así se alaba Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y así, 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 así se alaba Dios. Y esta iglesia se alaba Dios. Y esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Y así, 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 así se alaba Dios. Y volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el pueblo se derramó. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el pueblo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que sobre el pueblo se derramó. Yo tengo un abogado, que me defiende, él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los ganas. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Soy feliz, Cristo me salvó. 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 Con gloria, aleluya, Cristo me salvó. Y así, así, así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo cuero, yo me gozo viernes, sábado también. Hay que llegar conmigo, sigo con esposo, ¿y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme. Y así, 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 así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y yo, yo le estoy esperando. Y yo, yo le estoy esperando. ¿Quién viene? ¡Cristo! ¿Quién salva? ¡Cristo! ¿Quién bautiza? ¡Cristo! y a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Aleluya, vamos Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar el mío, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Recibelo, toda la gloria, la honra y tu honor, Hijo de Dios. Recibelo, toda la gloria, la honra y yo. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibelo, toda la gloria, la honra y honor. Recibelo, toda la gloria, la honra y honor. Recibelo, toda la gloria, la honra y la honra y la honra y la honra y la honra. Con tu poder, con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado. Con tu sangre, me has salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, 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 gloria a Dios. Con tu poder me has levantado, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, hay una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Son como ríos de alabanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Son como ríos de alabanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Ay, Señor Jesús, ahí está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en ti que está brotando, que está fluyendo dentro de ti. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, residenos. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, residenos. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, residenos. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, residenos. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, residenos. Son como ríos de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, residenos. Señor, Señor, alzó mi voz y mi corazón. Señor, exaltó, Señor, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. En el pueblo, con el nombre de Jesús, te exaltamos. Busquemos su presencia, hermano. Dele todo a su alabanza, mandador de la vida. Llegué ante su presencia, con un agradecimiento. Estamos delante de él en esta noche. Estamos gozándonos, dándole toda la alabanza. Al Rey de Reyes, y Señor de la Iglesia. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes, y Señor de señores. Tú eres Rey de Reyes, y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adores. Dios está aquí, aleluya. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana levanta el sol. 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 Pero... Ese problema que tiene... Jesús está aquí, y tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres yo, santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres yo. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Señor, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Señor, yo te agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho. Y todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho. Y todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho. Pero hoy está aquí, hermano, por ti, mi buen Señor, hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirte lo cierto, por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que haces, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces, por todo lo que haces y todo lo que harás. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Oh, sienta la paz que todo Él puede dar. Él es mi paz. Aún en medio de las luchas. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Eres mi paz Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos En señal de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Llena nuestros corazones Santo Espíritu Levantemos nuestras manos En señal de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo A su maestra Alcó mis manos Señor Señor te alabo Te adoro y te amo Aleluya 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 Gloria Gloria a Dios ¡Prepárate pueblo! Cristo Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Aleluya 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 ¡Prepárate pueblo! Aleluya Aleluya Con Jesús el Nazareno, esta noche nos vamos a gozar, con Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Esta noche nos vamos a gozar, con Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Esta noche nos vamos a gozar, con Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Y si, 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 Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Y si, si, nos vamos a gozar 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 En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que la vida es la alabanza Que la alabanza es la vida Que la vida es la alabanza Que la alabanza es la vida Y si, nos vamos a gozar 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 En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo veintidós, la Biblia nos desplica que la vida es la alabanza, que la vida es la alabanza, que la alabanza es la vida. Y si lo alaban, se goza, y si lo alaban, se goza, y si lo alaban. Dios le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos, que allá arriba de los cielos, que ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Dios le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos, que ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Cuando venga esta iglesia, de ser el altar, y en el altar de los cielos, que ese fuego en el altar. Cuando venga esta iglesia, de ser el altar, y en el altar de los cielos, que ese fuego en el altar, y en el altar de los cielos, que ese fuego en el altar. Y si lo alabas, y si lo alabas, y si lo alabas, y si lo alabas, se goza. Y si lo alabas, y si lo alabas, se goza. Y si lo alabas, y si lo alabas, y si lo alabas. Y si lo alabas, y si lo alabas, se goza. Y si lo alabas, y si lo alabas. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Te exaltamos precioso. Jehová iba delante de Dios. Como poderoso gigante, aleluya. Jehová iba delante de Dios. Jehová iba delante de Dios. Jehová iba delante de Dios. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Jehová iba delante de Dios. Jehová iba delante de Dios. Jehová iba delante de Dios. Fuego, de día, nube, de noche, fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, de día, nube, de noche, fuego, de día y de noche, Jehová iba con ellos, de día y de noche, Jehová iba con ellos. Pronto vendrá el Señor, mi iglesia a levantar, gloriosa La iglesia que compró, a precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz Cuando él me diga, ven buen siervo Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz Cuando él me diga, ven buen siervo Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa La iglesia que compró, a precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz Cuando él me diga, ven buen siervo Ahí yo quiero estar, para escuchar su voz Cuando él me diga, ven buen siervo Con aceite en mi lámpara, Señor En el nombre de Jesús, pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvador Jesús, tú eres mi jar Stickspec 1 Y tú eres mi amor Jesús, tú eres mi皇as Este canto es mi alma perdida, por eso el corazón Introduce con el corazón, perdón, con tratamiento El corazón con el corazón, con el corazón Y estarás tú velando, como nadie hasta patroguer Sol Himщее, salve closer A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las diez vírgenes. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Bandero y danza, bandero y danza Preparados para alabar al Señor Bandero y danza, bailar y danza Preparados para alabar al Señor Hosanna, Hosanna al hijo de David Hosanna, Hosanna al hijo de David Bandero y danza, bandero y danza Preparados para alabar al Señor Bandero y danza, bandero y danza Preparados para alabar al Señor Hosanna, Hosanna al hijo de David Hosanna, Hosanna al hijo de David Salgamos con palmas en las manos Porque ahí viene el rey de gloria Salgamos alabando su nombre Porque él vive para siempre Hosanna, Hosanna al hijo de David Hosanna, Hosanna al hijo de David Oh, 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 oh altura, oh, sana, oh, oh, sana, oh, sana al hijo de David, oh, oh, sana, oh, sana al hijo de David, bendito sea su nombre, precioso Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo diga nuestra voz, y en las alturas, oh, sana, y en las alturas, oh, sana. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la plaza al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y los ojos se oirá, y los ojos se oirán, ellos verán, los oídos de los gordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, de día y de noche, de día y de noche, Jehová iba con ellos, Señor, gracias, precioso Dios.